La sociedad actual valora mucho el trabajo. Me parece que es una cosa muy importante. Tener trabajo define de alguna manera la identidad de la persona y su papel en la sociedad. Pero al mismo tiempo esta sociedad nos dificulta mucho el desarrollo humano en el trabajo porque nos presenta muchas veces el trabajo como una cosa que nos separa de los demás y que quizás se centra demasiado en uno mismo y demasiado poco en el servicio que debemos prestar a los demás a través del trabajo. Para favorecer la conciliación de la mujer hay que favorecer el papel del padre. No hay reforzarlo, hay revalorizarlo porque ahora mismo hay una devaluación de la función paterna, hay una desculturización de la paternidad. El hombre no sabe muy bien a qué atenerse o que igual es la función que tiene que cumplir y esto perjudica a la mujer y al final acaba perjudicando a la sociedad centera. Cuando descubres un hombre con cualidades, pues ese hombre el tienes que cuidar. Entonces tienes que fomentar en él la constancia, la fortaleza, la humildad, que es fundamental porque si no eres un tío humilde nunca será nadie. Mi trabajo profesional para mí es mi vocación y yo creo que eso es lo que me hace llegar a Dios. Pienso que tenemos una gran oportunidad con nuestras circunstancias laborales para acercarnos a Dios. Cuando uno se dedica al trabajo, que tiene que pensar primero en el porvenir, lo que está haciendo, si esto puede llevar frutos más tarde. Siempre estamos trabajando, porque cuando no estamos delante de una cámara estamos creando nuestro papel. Así que a pesar de la inestabilidad que hay, uno siempre tiene que tener la ilusión y la esperanza de trabajar en todo momento. Nuestro padre, San José María, lo extendió desde los orígenes de la obra, en el Ferraz aquel llara, para servir, servir. Para poder servir a Dios y a los demás hay que servir, hay que prepararse. ¿Cuál es la forma emblemática de servicio según San José María? El trabajo. Santificar, la santificación del trabajo. El trabajo. Gracias por ver el video.